quiero preparar una clase que motive al grupo que sea innovador según la programación debo impartir elementos para textuales verbales e icónicos no encuentro lo que quiero se me hace tarde pero seguiré porque en internet hay variedad de conocimiento interesante un libro virtual y ahora serán los mismos elementos para textuales pero no aparece etapa ni contratapa esto dice hipertexto pero no encuentro nada que me ayude si hubiera algún experto conectado quien me ayuda bueno voy a introducir los conceptos referidos a los elementos para textuales y la clasificación en verbales e icónicos aquí explicaré las funciones de los para textos verbales e icónicos y luego pondré ejemplos de analizando ambos en un texto de literatura para el grado